Altaí Efendiyev llegó hace tres años a España con la misión de representar a su país azerbaiyán y fomentar las relaciones comerciales con el país caucásico. No hay otra esfera en las relaciones culturales o sociales tan popular como el fútbol. Por España el fútbol es muy bien, es un magnífico embajador en el mundo y en todo el mundo. Pensamos que el fútbol también puede jugar un rol opositor para promover poco conocidos países en España porque atrae tanto mucho interés y atención del pueblo. El primero es ayudar para desarrollar el fútbol en el país, el segundo es promover el país. El país azerbaiyán es poco conocido en España a través del fútbol, medio de fútbol. Tenemos una explosión de interés a través de azerbaiyán. También esperamos que con conocimiento del país por pública española tenemos mucho interés. Podemos expandir o expansionar en áreas de cooperación en ámbitos económicos, culturales, educativos y en otras. Es un medio para promover relaciones bilaterales. Sí, azerbaiyán, gente encuentra mucho fútbol, también tiene pasión por fútbol y parece que hay mucho en común entre azerbaiyanos y españoles en actitud a deportes y particularmente a fútbol. Sí, azerbaiyán tiene muchas ventajas del turismo, atracciones naturales e históricas en un país muy bueno, pero no tenemos infraestructuras desarrolladas en un sector relativamente joven. Por eso tenemos mucho que podemos aprender de España. Por razones de falta de información, porque el país no está tan conocido con oportunidades. En este caso, oficiales y gobernamentos tienen que ayudar a empresas para salir a nuevos mercados con oportunidades como el mercado emergente de Azerbaiyán. Y como paso importante en esta dirección, esperamos que España pueda abrir la embajada en Azerbaiyán.